¡En la raza! ¡Ah, aquí el Melek! ¡En un nuevo video! Eh, bueno, vamos a jugar Trinda contra Malphite Si es piqueo Trinda, me sacan Garen Eh, luego las piquean Malphite Y presiento que... O sea, quiero empezar a testear press de ataque contra Garen Porque siento que está mejor Pero, como dije, wey, puede ser que sea Malphite top igual Dije, mejor me voy Grasp Y al final, pues, clavo bien, ¿no? Me tocó contra Malphite Tengo Yo primero el kit con Grasp ¿Qué va a ser E? Bueno, no Troleo porque soy un animal No le pego la E ¿Qué? Ese daño negativo, bro Bueno, subió W, así que... No sé XD, supongo Aquí... Debe haber subido de 100% Ok, subió Q Me entiendo Cosas de Malphite, supongo Tengo que cuidarme Aquí el gang de viejo Ok, perdí Grasp Soy un animal, debería ir a la cárcel Ok, flasheo Está bien O sea, en el momento que se metió super deep Para, no sé, pegarme un Grasp Dije, pues de aquí soy, ¿no? Así que, goes for flash Supongo que estamos Gucci Ok Igual si viene viejo Supongo que puedo hacerme el 2B1 Malphite está muy chonkeado Ok, back TP Tengo prio aquí Se le maman al Talon Está muerto Este brother Ok No sé qué hizo viejo Vamos a ayudar a mi compadre Con un pequeño Lichcillo Ya que estoy No sé si le robaron A este güey Los camps No estuvo muy atento Estaba más en La cuestión Top El problema es que Malphite Creo que Estás un poco jodido, man Bueno Unlooking Va a Thresh Pero, no sé Dame Lantern Creo que matamos a todos Me estaba esperando La Lantern De mi compadre Oye Aquí No sé si Bueno, voy a Aligerar esta güey Es mucha, ¿no? No puedo alcanzar A crashearla Pero creo que Un par de minions Si me llevo Y La recorto un poquillo Uh Ok, son Bastantes minions Voy a morir Bueno, aquí Por recortarla Me refiero a Exterminarla, ¿no? Medio jodido Resetear Quiero pensar Que puedo Crasear esta güey O sea Tengo Días de vida Uh Ok O en caso de No poderla Crasear full Eh Puedo llegar Y romper El freeze aquí O sea Rontea más Dios Estoy 36 Hacia arriba Estoy Giga mamado Problema Creo que Es difícil Jugar gings Contra esta bot ¿No? O sea Ir a Vhagar No debe ser Muy divertido Uh Ok Murió mi Lilia Creo que murió Todo mi bot Capence Bueno Muere todo mi bot ¿No? Sí No Al final Jink sacó algo Not bad Pero Un par de kits O a Placas Aquí Sígueme la Farmeo Así nomás Malpa de 6 Así que Tengo que tener cuidado Con los gangs No creo que Deje pasar La web No No Puedo ahorrar Esto Porque Está fría Aquí El maffet Se puede tanquear La web Si nada Bueno Ni tan fría ¿No? Ok Bueno Gastó ulti Así que Estamos chill Ok Eh 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 Ah no Pele Bueno Estaba Estaba Tranqueado El problema Es que Gran parte De mi team Está entiando Entonces No sé Hasta qué punto Lo que estoy haciendo Es relevante Aunque sea un poco Bueno O sea Relevante Aunque sea un poco Es ¿No? Mi talon está ahí Popping ¿No? Es Chunkeadito En la siguiente Si no resetea Se muere Y aparte No tiene TP Así que Voy a perder Toda la torre Toda la torre Que Estaba ¿Qué? ¿Qué? ¿Ne? ¿Qué? 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 Estoy muerto Miriam todo el oro Ah, el problema es que está Oh, sí, Garen, que no saque la placa Nah, es un virgen La wave Sí, 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 a huevo Ahí está la web La placa para que yo llegue a la tumba, bro Botas, no sé Merc, supongo Más adelante me van a hacer Un poco útil esto Ok, hicieron swap Mi tal no estaba en vinal Mi bot está sufriendo Así que, let's get it O sea, aquí yo ya estaba muerto Pero vi la wave así a un hit Y dije, pues, de morirme Así, free nomás Y morirme, pero Agarrando la wave Tomamos la wave, ¿no? Supongo que Garen aquí la aceptea, ¿no? Se reseteó Quiero ver si puedo sacar esta placa free Ok, si puedo Ok Bueno, aquí le voy a sacar bastantes Grasp Ok Bueno No ulti Por un momento pensé que tenía ulti yo, güey Creo que Creo que no sé si le aguante A ver si lo mato Pero por si las dudas Iba a hacer flash W Porque pensé que el mal pet se pelaba Pero no Tengo Ha muerto Ha muerto este tipo, ¿no? Ah Creí que se alcanzaba a salir Bueno Fuck Eso es mi bad Creo que saco Hidra aquí Yuch Ah Creí que si Si avanzaba Malfoy no creo que saque muchas placas aquí, ¿no? Son de Creo que es de Hidra y Luego compro las botas Una placa para el mal fight Supongo Igual me preocupa mucho Ganar este juego Como Como ganar Porque La bot si se ve bien Asquerosa En temas de yo Grupearme y pelear Bueno, Malfoy me sacó dos placas Impresionante jugador De la liga de las leyendas Ok Tengo unos Voids Tengo No tengo R Realmente Viego Se quedaría Acá topside Carpeándome aquí O no está tan enfermo Ok No está tan enfermo Ok No estoy ni cerca No estoy ni cerca No Bueno Algo de daño Le rasco Pero es como que O sea Mínimo No, con el sustain Que me cargo Es increíble Lo que juego Bro No Talento Me curó Cool Porque soy buenísimo Cuando el juego Si estuviese un jungle Aquí para matarme O sea Realmente lo que hacer Malfoy Tendría sentido Pero pues Hydra Está rota Y puedo hacer Este tipo de cosas Este tipo de calamidades No mames No le clave el slow No lo mate Pero es Fierce Torre Esto No O mi Talon Está Es literalmente El pilar Que sostiene Este juego Cabrón Es el pilar De De Este juego De la liga De leyendas Me curó Toda la vida ¿Puedo Hacer cosas Aquí? Ok 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 Bueno O sea Malfoy En todo momento Pensé que alguien Vendría aquí Pero creo que no Ok Porque Esta es la play ¿No? Tengo Sorcery Boots En base No creo hacerme filo Este juego Definitivamente No es un juego Donde debería Poder hitear Como un ser humano ¿Me lo dejas? Aquí es Es grande Está muerto Este payaso ¿Por dónde va a salir? Pues por acá arriba No Bien Buenísima Talon está en todos lados Es el jefe Garen Tengo un ultio Pero ignite Para poder correr Creo que trae Nimbus Club Sí Trae Nimbus Club Ok No me voy a ir Sorcerys todavía O sea Perdón Mercs Porque tengo el PD Back aquí Hard Luego Hull Breaker Y Ya estás Bueno Medio En realidad Y abrir Medio Y Tener más fácil El poder robar Todos los camps Además de que hay Fight Voy a tirar todo Medio Está muerto El talon Quite ese güey Eh Garen está muerto ¿No? Bueno No Creo que puedo robar Todos los camps Este tipo ¿No? Debería Ok Bien Sulti Gracias Buen Ardopoulos Eh Me gustaría girarme con la WAP Y luego Te ayudo ¿No? Yo creo que están todos aquí Así que No es una buena idea Eh No sé Garen está Te cree cristo Y si bien El champion Corre muchísimo No sé Se está mamando Realmente Se pasea Por el mapa Como si fuéramos Nosotros bots Y no fuéramos A contestar Ese pedo O sea Tiene mucho que ver Que Lilia y Talon Se mueven a todo igual Pero así debería ser O sea O sea Los jugadores de LoL No deberían de poder hacer Ese tipo de cosas Como pasearse Por tu mapa Y ¿Sabes de qué Full Disrespect? Creo que Malfoy va a venir A contestar esto Bueno Ah mi Talon Está Está sacando Toda la chamba ¿Ve? Qué bonito Nada Talon es Cristo Qué buen Talon Cabrón Eso De eso se trata Wey Tú picas A de medio Ok Tienes que ir 100-0 Va 100-0 Ya está No te pido más Eres Dios La traes bien clara Wey Eres el máximo Boss Eh Bueno Aquí Full Breaker Yo creo que puedo Comprarme Un HP Debería de ir Straight Sí Voy a ir directo A esto Porque Malfoy puede Tepear Y sí Y me conviene Mucho Porque esta madre Lo puedo atrever Por un Varón Que supongo Que estos tipos Van a Sí Lo van a Lo van a dejar Supongo Ok Ya está Tranquilo Mi Talon Uh Talon Va a morir Está muy chilling Supongo Debería La voz Ahora Pero estoy Ya en top Así que Voy a recoger La voz De top Me importa Por favor Creo que Mi 3 está muerto Ah No se le hizo Básico What Bueno Mi Talon Está Haciendo La chamba De Talon Creo que Aquí pueden ir Varón Estos tipos No lo veo Como una tarea Descabellada Karen Reset Eh Puedo pelear La side Contra Karen Yo creo Que sí Debería ¿No? Bueno Hace eso Para tener El Nimbus Club ¿Sabes? Bueno No sé O sea El Ignite Como si fuese Un Ghost Pero Corre Así ¿Sabe qué pedo? ¿Sabe quién es El dios De la side? Al Talon Está En fuego Viejo Es que No sé Vuela ¿No? Me robo Todo Ya está Todos los camps Son míos Quiero matar ¿Puedo ir a Medio Después de esto? Yo creo que sí Bueno No Rato Yo no lo voy a pegar Esa cosa Está en rocas Medio No Creo que eso fue El TP del Malphite No Tengo Hull Breaker Ya No Con esta Web Creo que lo tengo 100 más Y regreso Y regreso a bot O sea Ya no hay tier 2 Pero no sé Irme a grupear En la side Donde está el Baron O sea Y que es el único Objetivo Es como medio Troll Así que Voy a ir a side Más de que Si quieren Machearme Veigar y Saira Matarme Es imposible Para ellos Tengo Merckx Y tengo Hull Breaker Y podría sacarme Un Witsent Así ya Bien nasty Veigar Debería Veigar Debería estar Macheando esto Un día De fe El Veigar Así que Bueno No sé No se esperó Que lo fuese A runear Supongo Ya está De muerte Es Baron Saqué dos kills Güey Es que Ese es el pedo Yo sé que Lo que hice Lo haces muy pocas veces Realmente Lo de Pero Precisamente Por eso Champions de ese tipo No van a side O sea Si bien Es que Bueno O no van a side O man Si vas a ser tan Osado Güey De machear la side No tomes tu wave Aquí Güey O sea No tomes tu wave Aquí Tómala en tu torre Güey Tómala en tu torre No seas No seas criminal O sea Man Estás ahí Me gastas Caja en la Ok Flash Estás muerto Estás muerto Y en un spot Donde puedo Tradear Baron O sea Como Ya está Happens ¿No? Es Navori Infinity Edge Infinity ¿No? Me están Culando Este Este Baxillo Porque me da El 100% Crit sin tener El filo Oh no Murió mi No Esto no está Bien la verdad No Murió Murió el boss Y va a salir Baron Yo quiero Pelear esto 100% Ok No mames Güey Bueno Está bien ¿Qué tal un troll Matándose? Ya era Sol de nosotros Solo era No matarnos Oye Hay un bat Igual le contesté Pero Digo Debe haber gente Que tiene la duda De Melek ¿Por qué? A ver ¿Qué onda? Ok Bueno Ya está ¿Por qué me maxeo R? Bueno Realmente Muchos OTPs Ya se maxean O sea Desde hace mucho La R Tiene menos cooldown Entre más la maxeas Y en un server Como LAN Donde están Todo el día Fiteando Sirve mucho Bueno Menos R En la ulti Es un montón ¿Sabes? No Garen no tiene Flash Ni Ignite Creo Así que ¿Qué? 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 ¿No? Ok Tiene ulti Este tipo ¿No? Qué hueva Huey O sea Si me mató Huey Tengo a todo el team Por un lado Y nadie le Flashea O le hace cosas Ah Se va a escapar ¿O qué? No hay chance Pero Uff Ultéalo Por favor Ultéalo Por favor Ultéalo Y ya Huey Gracias Supongo que tal Supongo que Este wey Puede hacer eso ¿No? Salto Salta Me alejo Flashea Dice que wey Alguien puede Interceptar a este Criminal de guerra Esta Warmox Está medio Tóxica O sea Me recuerda mucho A la build De movement speed Que yo me hacía O sea Está medio Medio Jeje ¿Sabes? Bueno Hay que ponerle Las pilas Porque se empieza A poner Peliagudo Este juego TBH Si es que Al Garen No lo puedo Matar No porque O sea Simplemente Corre demasiado Si el champion Cliquea para atrás No hay chance Que yo lo mate ¿Sabes? Bueno Aunque ahorita Fue porque tenía Flash Supongo que no va A pusher Otra wave ¿No? Aparte No tiene TP Entonces Me conviene Un poco Tenerlo Inside A él Vea No tiene Sonias Podría ser Una buena idea Agrupiarme Un momento Ganen bien A esto 1.30 Para el Drake Y ya está Estos Sonias Digo Sonias Infinity Van a ganar 100% A esto ¿No? Hola Podría venderla Cloak Ya que Pues voy a Comprar Pila Que va a ser Lo más lógico Creo Porque no me da Para Bueno Garen Está medio Aquí Entonces Creo que puedo Sacar Esta torre Sí Bueno Voy a resetear Insta O Bueno Tengo que ir Al medio Aquí No Tengo que resetear Tengo Filo Y en base Dime que Garen No me va a quitar El back Aquí Qué molesto Es este tipo Bueno Le robo Esto Tengo Infinity Voy a resetear No sé A través De la pared Esta Porque No No se maten No No fight No fight No fight No fight Bueno Lo del talón Ah ok Bueno Eso Eso no es pelear ¿No? Pero el bat Se la mamó Voy Esto Porque Probablemente Yo juegue No sé No me voy a grupear Solo voy a Pelear Prío y medio Si deciden Pelear Todos Le sendeo Por medio Con la podesta Eh Vega Está muerto Así que Da igual Podemos pelear Aquí Gracias Bueno No sé No sé Cómo Jinx Puede Vivir Contra Esa Compo O sea Contra Malphite Y sin Flash O sea No sé Quien ulti Malphite En verdad Bueno Sacamos Las ultis Lo importante No tiene Ulti Este tipo O sea Yo me Junto La vida Aquí La cuestión Es que No me va A pelear Solo No sé O sea Igual es como Divertido En el aspecto Se entiende Por qué Lo va a hacer Es divertido Pero en el aspecto Cagapalos Porque es como Que no puedes jugar Contra esta cosa En side No tanto Porque sea Como inmortal Simplemente Es como La definición De cagapalos Es como La build Te digo La build De Moomenspeed Que yo hacía Pero multiplicada Por 10 Pero no sé No No me gusta Eso de que Si bien El champion Es bueno Para splitear Es nulo Como para Solo Solo es Full presión No más Nunca vas a Verlo hacer Lo que hace Trinda De cierta manera Solo tiene Una manera De ser jugado Entonces Me quieren Picapar aquí Ok Ya está Yo estoy Chilled Talon debería Ir a Medio No Ay Pobrecito El viejo Como talon Se solió A mal Fight Esa madre Debería ser No sé Eso es Ilegal O sea Bueno Bueno Ya está Déjame Me curo Full de vida Papi Buah Qué roto Está Qué lindo No es Ok Ok Ah El talón Está El talón Hizo literalmente Relaciones sexuales Ya está Todo el equipo Juego muy bien Pero Es raro Porque Su compo Era 10 veces Mejor que la nuestra Y normalmente Talon Contra esa compo No debería De jugar Tan fácil Pero como que Entre que el talón Es muy bueno Y que Y que el equipo enemigo Se buildió cualquier wea O sea Man Tienes doble mago abajo Ya se sonia Si el talón No juega Es más Tienes talón Es cierto Tienes talón Lineando contra un bruiser Wey Y es un bruiser Que dijeras tú No pues es que talón Pelea la perió Si bien Nah Te desganan con Straybreaker Limpian igual de rápido O sea talón No sé muy bien Cómo pasó el juego Pero tengo de pensar Que no sé Talón de alguna manera Tenía siempre perió Y podía rotar a bot Y así La otra es Tienes doble mago abajo Lo del sonias Pero no sé O sea no veo sonias aquí Wey Es más Tienes son O sea tienes Somos casi full AD Nomás Lilia no Y es como No está tu sonias compadre O sea En teoría Hay champions Bueno igual No sé Le pegue bastante al damage De talón Pero Pero no hay champions Contra los que talón Se pueda fidiar en sí Bueno un poco de la bot Pero te digo O sea Sonia es papi Y ya No juega el talón No juega No juega Es un poco parecido Con lo que pasa Con Tryndamere De cierta manera No es una comparativa No es una comparativa Así De que Exacta Matchup Y esa es otra Normalmente siempre que piquean a este campeón Como el Malphite Como que Yo sé que le voy a pegar la rastrada de su vida Porque La manera en la que Malphite hace counter a Tryndamere Es el hecho de que es difícil morir Nada más Pero en todo lo demás Tryndamere lo barre O sea Y me refiero a Es difícil morir Si eres un ser Pensante Pero este wey se mamaba durísimo O sea Si a través De que Wey Es difícil que mueras Como le es pa' morir O sea Te pasas de lanza ¿Qué otra? No sé El Sunfire clip Se me hace nefasto O sea Es horrible Aunque Pues prefiero que se hagan Sunfire A que se hagan Randwin's y Frozen Head Entonces Felicidades ahí Malphite O Mi Jungrano jugó mal Está aquí Amos todos los Drakes Creo que solo perdimos uno Porque Talon murió En un spot donde no había muerto Pero bueno La bot No sé Medio irrelevante Pero O sea Entiendo la verdad Es como Es lo de siempre Es como La bot hizo su jale Wey O sea Y normalmente cualquier persona No pues es que Por ejemplo aquí wey Jinx 3-5-13 Y no voy a decir Ay Jinx es malísima Man Su matchup era una cagada Esa es la cuestión No solo es ver los KDAs El matchup de bot Era un asco wey Yo soy una de carry Jugando contra doble Mago Poke rango Eh Comet De hecho Eh Bueno es que trae electro kit Porque lo bufearon o no Pero si trajeran Doble cometa O sea De por si Es súper opresiva esta línea Wey Contra Jinx Además de que Thresh creo que romeó bastante Entonces es como Wey Se podría decir que Dentro de todo Un gran MVP De este juego Pudo haber sido Jinx A pesar de tener este KDA Porque aparte de eso Pegó Y pegó Contra una compo Contra lo que no debería pegar El vato jugó chido Les digo No nomás es No crean que solo Me ensaño con alguien Porque Mira su KDA No wey Ver el trasfondo del juego Y como se Como seguió Y también te digo Sé que el talón es bueno Porque contra esta compo No sé No sé cómo le hizo Entonces Por Default O sea Por Por descarte Diría yo que Nada que ver Default con descarte Pero por Por cuestiones de Pues sí Descarte o lógica Debo pensar que talón es faker Porque No sé Nunca pensé que en esta compo Se fuese Yo la neta siento que talón Iba a salir 0-20 Wey Normalmente todos los talón Salen 0-20 siempre A ver O sea Creo que podría contar Con los dedos de los pies A ver si este vato es One Trick Y Peser juega bien O todos sus juegos Se fedea bastante chido Si bien Hay veces que pierde Pero no sé Como que no veo más Los KDAs en su game Pero es difícil ganar Con este champion Porque Es difícil cerrar los juegos Porque el champion Solo sirve para hacer pickups Y si no te salen pickups Directamente pierdes Porque el champion Is useless en una fight Tienes que agarrar Como que objetivos separados O bueno Peleas Contra así 1v1 La otra es que se soló El mal fight En side Entonces No sé qué pasó Yo quiero pensar que A la experiencia que tengo Contra ese mal fight El mal fight Intio No sé Y eso No sé Me enculó O sea Es da asco Pero me encula Prefiero De cierta manera Jugar contra esto Que contra tanques No sé Es como una manera muy Se ve divertido La vida esta del Garen Es como que Con un equipo decente Siento que podría Pero esa es la cuestión En LAN nunca tienes Equipos decentes O sea Es muy difícil Ganar De manera consistente Con una strat De split push Y te lo dice El gué El dios del split push ¿No? Pero Te digo Dentro de lo De todos No sé Está seca Palos a morir Este pedo Obviamente En un juego Más cerrado Yo me hubiese quedado Pelón Contra esta Contra esta Veil Porque No lo puedes matar ¿No? Pero bueno Eh Pues Salió chido Eh Vamos a dos games 70 80 Sí, sí, sí Ah bueno A un game y medio Bro No sé Les digo Es fácil ganar Así La verdad Eh Bien Con un Con un medio Haciendo 1v9 Bueno no 1v9 O sea Como que luego La gente también Debo ser más explícito A la hora de hablar Porque Eh Cuando digo 1v9 No digo Me carrió Estoy diciendo Jugó muy bien Pero pues a mí Nadie me carrió Y yo no carré a nadie ¿Sabes? Esa es la cuestión No, tampoco crean Que es como de Ay gracias papi Talon Eh Me cargaste No, pero el vato La jugó con madre Entonces Wey Dios bendiga a América ¿Sabes? Es como Tú que Es el La platica de siempre En este canal de Eh Ustedes que Cuando pierdo Es así Y cuando gano También Pues es de que ¿Qué prefieres? ¿Un talón 17-3 Wey? O O un Veigar 3-9 Sin sonias O un Malphite 1-25 En counter matchup Entre comillas Esa es la cuestión El lobe es fácil De entender O sea Yo quisiera siempre Este talon ¿Sabes? Pero no es así Pues Nada man Eh Bueno también Destacar lo de Lilia Me enculó el pick a P O sea siempre Está con madre Jugar con un champ a P En una compu así De De tan pesada De AD Y además Lilia Wey Que es un champion Muy muy bueno Yo siento que en jungla Si es más difícil Ser OTP O si eres OTP Casi siempre Tienes que ser OTP Un champ Carry Tipo Carthus Lilia Eh Si es AD Tiene que ser Grape Si lo tienes que jugar Como Jesucristo Pero este tema De que los junglas Yo siento que es de los roles Donde menos puedes hacer O sea Menos puedes OTP ¿No? Porque normalmente Como que si se nota Gran diferencia Entre los power picks O los O los god tier picks Sobre los picks malos ¿No? Y aquí se nota mucho Porque Lilia está como que Muy fuerte Además Lilia En LAN siempre ha sido Como un champion Muy 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 jefe Yo diría que si juegan jungla Y buscan un pick Principalmente a P Bueno un pick En general para agarrar Yo diría que es Lilia O sea Lilia Es de esos champions Que Pues tiene todo ¿No? O sea Pin champion Tiene daño sostenido Tiene burst Tiene clear O sea Tiene realmente todo Las falencias ¿Qué falencias puede tener Este champion wey? Contra O sea Teniendo una full AP comp Supongo Donde está aquí en MR Ya no haces daño Pero En general No tiene malos matchups Y los pocos malos matchups Que tiene Tienen que ser jugados Muy bien Tipo Kha'Zix Algún Graves Muy jefe O sea champions Que te puedan como que Invadir Pero jugarte clean Cada interacción Y no vas a encontrarlo Entrar eso en LAN Por ende Siento que Lilia Es muy Muy jefe Se agradece Pero pues ya me cayó Los iconos Espero les haya gustado El video Si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse Vamos ganando un par de juegos Ayer subí Un solo juego Y de hecho O sea Bueno El juego que vieron En LAN Porque este es el segundo Era para ayer wey Pero me dormí Y no lo subí O sea Solo lo rendericé Y me dormí Y no lo subí Entonces Chansey le subo Nah Nah pero Perdónenme Te iba a decir Chansey subo tres Pero nada Sería como que Un montón Pero Pues sí Ayer no pude subir el segundo Pero nada Ahora sí Espero les haya gustado Y like Comenten Suscríbanse Y nada Ya saben que Nos vemos hasta un próximo video Adiós Chau